pinchazo del real madrid otro pinchazo del real madrid que no carbura que no arranca los galácticos 2.0 que la verdad y es así el marín tiene un equipazo impresionante tiene un plantillón llegará el momento supongo que jueguen bien que ganen que vinicius marque goles que mbappé marque goles a no tengo ninguna duda llegará el momento pero mientras están pinchando mientras están fallando y mientras hay que aprovechar porque madrid no ha arrancado bien la temporada es una realidad creo que hoy han vuelto a jugar un partido bastante nefasto creo que han hecho un partido bastante desastre es como lo veo las una parte han mejorado es cierto pero tampoco ha sido algo espectacular también es cierto que las palmas tiene muchísimo mérito no siempre es que el madrid esté bien o que esté mal sino que el equipo contrario también juega también entrena y también se emplean a fondo como digo el madrid ha empatado 1-1 contra las palmas las palmas ha jugado muy bien las cosas hay que decirlas han jugado muy bien y el madrid la primera parte creo que ha sido un auténtico desastre un auténtico desastre es un madrid que no juega bien es un madrid que no encuentra los espacios es un madrid que no es capaz que sus estrellas de momento se conecten ni funcionen y un madrid que incluso he visto actitudes de que van caminando mucho cuidado porque creo que lo de madrid es mucho más que no jueguen bien o que ancelotti de momento no es capaz de hacer que las piezas encajen sino que hay jugadores con una actitud sinceramente bastante mala el gol que marca es verdad que molero es un jugadorazo me parece que tiene una calidad un talento un vamos una magia impresionante hace una muy buena jugada pero yo a mení va caminando yo a mení hoy ha hecho un partido nefasto malísimo y militado es que es muy flojo sin ser contundente molero lo regatea muy 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 pero muy fácilmente esa que hablamos que molero no es muy alto no tiene un cuerpo tampoco que digas espectacular y militao es fuerte es rápido es mucho más alto que él con poner el cuerpo o meter la pierna militao yo creo que le gana pero es que molero se fue muy fácil de él y militado la sensación que digo es que salió caminando y gol de molero la verdad que lo haría muy bien las palmas que empezaría espectacular luego el madrid sí que lo intentaba creo que lo mejor ha sido fede valverde con un despliegue físico espectacular haciéndolo muy bien pero repito muy flojo el madrid que lo intentaba sin ocasiones pasaron los minutos 25 minutos muy poquito luego tuvo una al borde del área tras una falta dispararía fede valverde y para un decíles en exportero de el barcelona que hoy la verdad que ha hecho dos o tres paradas de muchísimo mérito luego mucho más cómodo las palmas el madrid muy poquito luego desde fuera rudiger que haría otro paradón y les empero el madrid con una falta y con un disparo desde fuera de rudiger no hacía más no generaban más ocasiones luego pedían penalti de rudiger la verdad se puede pitar yo creo que hay un pequeño empujón es verdad que el balón va muy por encima quizás no hubiese llegado el delantero de las palmas pero bueno yo creo que al menos es una acción en la que yo siempre pienso que son jugadas que el bar debería de revisar es como yo lo veo y sinceramente creo que es una jugada mínimo para que el bar le avise y para que la revise mínimo pero bueno llegaremos al descanso con el 1-0 las palmas iba ganando y el madrid muy 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 flojo las redes sociales estaba que arden mi mujer enfadadísima enfadadísima y sinceramente creo que con razón porque es que marip no estaba jugando no estaba jugando bien mbappé yo creo que hoy sí que lo intentó así que puso ganas y que al menos tuvo un par de ocasiones que el mismo se las generó vinicius no estuvo bien verdad que marcó el gol pero fue de penalti pero hoy la verdad que muy mal la toma de decisiones y tal eso sí entraría fran garcía por mendy y rodrigo por braín díaz que hoy entraba como titular pero tampoco le salió bien quizás las una partes un poco mejor en madrid con más llegadas tuvo una también de rodrigo luego otra de mbappé y la tuvo sandro sandro la tuvo clarísima sandro incluso se iba de courtois y era rasa pero la echaría muy alta ocasión clarísima para el ex jugador de el barcelona muy 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 clara lo contaría arda por luka modric y luego metros en d7 penalti a favor del madrid por mano tras una especie de disparo de arda guler si era yo creo que no hay ninguna duda es un penalti claro es un penalti claro dispararía vinicius júnior y gol empataría el madrid 1-1 yo aquí sinceramente pensaba que madrid se iba a llevar el partido porque la segunda parte yo lo que veía es que las palmas estaban muy cansados habían hecho un despliegue físico espectacular el madrid con este gol tenía la moral por las nubes el madrid en el segundo tiempo creo que jugó un poco mejor y sinceramente yo es que a ver por la pegada que tiene el madrid por los jugadores que tiene van a ganar más partidos de los que van a perder o van a empatar es que yo no tengo ninguna duda una cosa es que por supuesto me alegro que madrid no gane porque son puntos que al final al final de la liga se puede notar y mucho no vamos a ver muchos pinchazos del madrid esto estoy seguro pero estoy convencido que madrid aunque sea por los jugadores que tienen porque jugar no están jugando bien van a ganar muchos partidos con goles de mbappé una jugada del otro seguro pero la verdad que luego pasaban los minutos las palmas iba ahí aguantando el sí que el madrid con algún disparo algún centro pero ocasiones de gol muy claras ninguno luego se la tuvo mbappé en el 85 y luego entraría entre por vinicius la verdad que muy mal vinicius hoy y creo que el cambio incluso llega un poco tarde porque enrique entró súper enchufado nada más salir tuvo una clarísima tras un pase de arda gole la enganchó mal pero ya ha provocado un poquito más luego tuvo otra de cabeza la verdad que entró muy bien al partido y luego gol anulado a las palmas por fuera de juego sí que era en bueno pues en el centro el que le da así que está en fuera de juego era un golazo que yo lo había celebrado lo confieso por todo lo alto pero anulado por fuera del juego yo creo que está bien anulado y con esto se llegaría al final del partido con el pinchazo del madrid en lo que yo considero casi un partido otra vez malo un madrid que de momento no convence es una realidad en el anterior os dije es un madrid que no estaba jugando bien en su madrid aburrido que había ganado es cierto por por un 3 a 0 pero que ahí me parecía que era un poco engañoso salvo que en el segundo tiempo sí que manejo un poco mejor pero es un madre que de momento no está jugando bien esta es la realidad no está jugando bien nicho ameni está a nivel que tiene que estar modric también está costando mucho decir una final y vinicius y mbappé de momento no están conectando acabarán seguramente si acabarán seguro que conectando y jugando bien porque repito lo normal es que el madrid con el plantillón que tienen que para mí tiene la mejor plantilla del mundo lo normal es que acaben jugando bien estoy convencido que acabarán haciéndolo bien y marcando goles y ganando muchos más partidos que como he dicho los que van a perder estoy convencido ahora bien yo como culé estoy contento y creo que hay que aprovechar estos pinchazos porque no habrá muchos estoy convencido no habrá muchos de momento el madrid ha comenzado muy mal la liga por lo que he visto los madridistas en redes sociales muy enfadados y bueno yo creo que ancelotti va a tener que reivindicarse va a tener que hacer un cambio va a tener que dar con la clave o cambiar las posiciones o algo porque desde luego lo que está claro es que no está funcionando que madrid no encuentra el fútbol no encuentra el juego no es capaz de conectar con los de arriba para generar ocasiones muy claras de gol y además creo que al menos la sensación que me dio a mí en el primer tiempo falta de actitud de muchos jugadores que no han estado a la altura y las palmas que repito lo ha hecho un gran partido no es sólo que madrid no es que malice estuvo malo las palmas también ha estado muy bien en fin quiero saber vuestra opinión que os parece como lo veis por supuesto apoyar este vídeo con un enorme like suscribiros a este canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo